¿Por qué haces un live? Si estás tan triste y estás pasando por un mal momento, ¿por qué subes una historia? Ya han pasado algunas semanas desde que detuvieron al actor y cantante Ricardo Crespo, exintegrante del grupo Garibaldi, quien supuestamente arremetió íntimamente en contra de su propia hija de 14 años de edad, un tema bastante delicado que hasta el momento sigue dando muchísimo de qué hablar. Recientemente el periodista Jorge Carvajal detalló que personas allegadas al actor le dijeron que él podría haber supuestamente arremetido a una segunda persona, la cual también estaría dentro de su círculo familiar. Además, estas personas informaron que supuestamente Crespo estuvo internado debido a su fuerte consumo de material con contenido para adultos. Pueden ver a mucha gente que se queda de p*** en su cama sin salir adelante. Y también es entendible. En medio de todas estas especulaciones es ahora Valeria, la menor, quien dice haber sido arremetida íntimamente por su propio padre desde los 5 años de edad. Ella ha roto el silencio y por primera vez revela cómo está viviendo esta situación. Estoy no bien, pero esta semana ha sido mejor. A través de un video en vivo en su cuenta de Instagram, la joven señaló que ella no está nada bien. Y aunque aclaró que estuviera dando su cara a través de redes sociales, esto no significa que ya es todo miel sobre hojuelas. Ella quiso dar a entender que no todo el tiempo va a estar triste, llorando. La joven pidió respeto e hizo un llamado a todo el público para que la comprendan, para que comprendan esta difícil situación. Asegurando que el hecho de atreverse a dar la cara es algo muy difícil. Además, Val le quiso señalar cómo es que cada persona vive estos procesos de manera diferente. Con sus propias palabras, ella también mencionó que no por estar haciendo un video o subir una fotografía donde está sonriendo, no quiere decir que ya todo está bien, no porque esté pasando por un mal momento. Ella tiene que demostrarlo en redes sociales. No porque estés pasando por un mal momento, no significa que van a haber días buenos. Estas declaraciones fueron transmitidas en diferentes programas de televisión, en donde se señalaba que esta es la primera declaración que da la joven, después de que se haya acusado a su padre de haberle arremetido íntimamente por tantos años. No empiecen a decir, ¿por qué estás online? Si estás tan triste y estás pasando por un mal momento. Valeria también quiso mencionar que ella ha estado tratando de vivir su vida con normalidad y agregó que ahora ella puede entender a todas las personas que han vivido situaciones similares, esas personas que no han podido dejar atrás la tristeza y todos los sentimientos que se pueden encontrar en una sola cabeza. Vale la pena mencionar que anteriormente el exintegrante de Garibaldi y diputado federal Sergio Mayer informó a los medios de comunicación las intenciones de esta joven, asegurando que ella le quiere dar voz a otros menores de edad. El también actor declaró que tuvo una pequeña reunión con Valeria y su madre. Él le dijo a la joven que tenía mucho valor por haber hecho esta denuncia, por haber levantado la voz, porque en este tipo de casos muchas veces uno se queda callado, porque estamos hablando de un miembro de nuestra familia, ya sea un papá, un padrastro, algún tío o alguien muy cercano. En ese momento el diputado federal también adelantó los planes que tenía Valeria, resaltando que esta menor de edad desea realizar una campaña de concientización. Al parecer ella tomó la decisión de ser la vocera para dar a conocer un número de reporte, para que así las niñas y niños que estén pasando por situaciones similares puedan hacer sus denuncias a tiempo. Porque no todo el tiempo voy a estar deprimido en la cama, no. Fue en el mes de diciembre del 2020 que la exesposa de Ricardo Crespo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía, asegurando que presuntamente el actor había arremetido íntimamente a su hija de 14 años de edad. Debido a esto, el pasado 15 de febrero, Ricardo Crespo fue detenido por las autoridades. Él fue trasladado a unas instalaciones correspondientes y emitió un comunicado. En este, él abordó su versión de los hechos y dijo desconocer los motivos por los cuales su expareja lo estaba denunciando. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.